Fue un antojo Si bien sabíamos que no podía ser Y si seguimos por la pasión Que no pudimos nunca contener Nuestro antojo Fue culpa mía y culpa de ti también Amargo y dulce Triste y alegre Y eso nos hizo ceder Hoy vamos por la razón Despedimos el amor Reprendimos la pasión Rogándole al ser supremo Optando por la razón Suspendimos Vendimos los te quiero Decidimos Y entonces ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una linda tú lo sabías, que nunca yo lo planeé, y de mí tú también, pero nunca, nunca yo lo esperé. Por antojo te amé. Por antojo te amé. Por antojo te amé.